Hola Pacho, pues mira, ya me llegó el para inflar y ya inflé la bola esta, es grande, siempre es grandecita y ya voy a poder hacer los ejercicios, porque hasta me mandaron un póster grande, mira casi el grande de la puerta bien con todos los ejercicios, la mayoría son los mismos ejercicios que hacemos contigo pero pues chévere, porque ya inflé la bomba, la bola bueno y como me mandaron dos, vienen dos en la misma bolsa, venían dos de estos mismos de estos, te voy a mandar uno, voy a mandarlo para Colombia, porque pues yo para que dos, con uno tengo lo voy a guardar ahí en la cajita y yo con uno solo tengo, yo para que dos de estos entonces, porque dice que hasta sirve para inflar los flotadores de la piscina para los globos grandes, los floats de la piscina bueno, entonces pues ese lo voy a mandar para que ustedes lo usen allá si necesitan inflar alguna cosa bueno, chao pues, a ver si me pongo a hacer los ejercicios que trae el póster este, a ver